al chile le voy a hablar al hp de huevos te lo ganaste y estoy a punto de marcarle señor hp aquí está miren no los voy a mentir hp vamos a darle ahí está marcando acércala acércala al micro ahí está marcando al micro al micro ahorita pero primero me conteste perdón perdón no te escuché muñeco o sea no 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 he depositado papi la neta del motivo de esta llamada güey y quiero que me la tomen quiero que me la que quiero que me la tomas muy en serio hp ando ando un poco ando un poco alcoholizado discúlpame por hablarte esta hora te quiero pedir te quiero pedir que regresemos porque hp yo la neta me quedé enamorado de esa madre que traes ahí hp no 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 eso no es normal 22 centímetros no es normal hp escúchame bien lo que te voy a decir tengo en la línea tengo en la línea a la tercera en discordia hp quiero que hables muy seriamente con él y quiero que por favor hp escúchame quiero que lo escuches él tiene algo que decirte por favor hp estoy en vivo güey te estoy marcando en vivo hp estoy en twitch detrás de las barras hp tú sabías que yo lo iba a traer de invitado no estoy pendejo hp necesitamos aclarar esto de una vez por todas por favor hp háblale dile hola ricardo me recuerdas con soul con soul con soul tú y yo en el estudio dile algo que solamente él sepa de ti salgüero algo que tú solo sepas de él y que él solo sepa de ti como estás gordo los cabos san lucas montaje de eventos montaje de el ferry masatlán hp te tenemos en vivo en una llamada por twitch y aquí está está dispuesto a volver a hacer las paces y a convivir contigo ¿estás dispuesto hp? claro que sí claro que sí tú también estás nervioso al igual que yo no le digas gordo él es fit no no me digas gordo papi por favor dime wellness ¿cómo estás papi? nunca había pasado papi nadie está donando en el pinche evento del twitch y esto es un chisme espacial papi hp ahí está feliz papi feliz porque estamos porque estamos siendo amigos papi o sea hp déjame decirte que me siento como dj calet nunca pensé unir a jay-z y a nas versión versión mexicana obviamente entonces como o sea mándale un saludo papá tú sabes que él está aquí en este lado de la línea conmigo padre dame una muestra de afecto papi yo ya te la di no no mames güey te voy a confesar algo hace poquito que pasó lo de tu lo de tu bronca güey has de cuenta que te acuerdas de mi hermana Oli güey sí ella ella trabaja en el poder judicial de la federación entonces este me pasaron ese pelo el mismo día que fue güey justamente el mismo día que fue un güey me mandó un mensaje porque había sido parte como del pedo de ahí de de la banda que que te agarró y así güey no entonces este luego luego me me moví con mis carnales así como de buen pedo ¿no? yo les dije güey miren pasó esto con el Adrián pues quién sabe a dónde a dónde vaya a caer o así güey no sé no sé qué que pues qué tambo estaba como de turno güey pues ya le dije güey pues a dónde caiga tírenle acá como una esquina güey porque igual conoce banda adentro güey pues porque se dedican a ese pedo y pues sí güey le pregunté a mi carnal el ofret que pues qué procedía que qué acá güey me cae de madre que me iba a ir a dar un rol ahí con a la casa de tu jefita güey pues para lo que se ofreciera y así güey pero mira güey cómo son las cosas güey la neta es que la vida y el destino siempre es sabio carnal ¿no? padre y pues qué chido güey que no que no pasa no padre pero independientemente de eso yo la neta deberíamos de vernos y darnos un abrazote ¿no? que papi sí papito pasamos cosas bien vergas juntos gordos